Hola, este es el sexto vídeo sobre el tema 5 competencia perfecta. En este vídeo vamos a hablar sobre la elasticidad de la oferta. Bueno, pues para comenzar, la elasticidad de la oferta hace referencia a la variación de la cantidad ofertada cuando varía el precio. Es decir, si el precio varía y la cantidad ofertada varía en una proporción mayor, diremos que nuestra oferta es muy elástica. Si cuando el precio varía nuestra cantidad ofertada varía en una proporción menor, diremos que la oferta es más inelástica. Por lo tanto, si, como sabemos, la relación entre precio y cantidad ofertada siempre es positiva porque cuando aumenta el precio las empresas van a querer ofertar una cantidad mayor. Pues si al aumentar el precio la cantidad ofertada aumenta en una proporción mayor, la oferta será elástica y si cuando aumenta el precio la cantidad ofertada aumenta en una proporción menor a lo que ha aumentado el precio, diremos que la oferta es inelástica. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Bueno, pues aquí tenéis la ecuación o el cociente que expresaría esta elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta se va a expresar como la variación en la cantidad ofertada cuando varía el precio multiplicado por el precio y dividido por la cantidad o lo que es lo mismo. Si nos dan la función de oferta, pues derivaremos esa función de oferta con respecto al precio, multiplicaremos por el precio, que será un número, y dividiremos por la cantidad, que será un número también. Y esa sería nuestra elasticidad de la oferta. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.